En los últimos días se ha hablado sobre mejorar la conectividad y la movilidad de los mexicanos de distintos estados del país con la Ciudad de México. Es por ello que el director de TM Sourcing, Adolfo González Oljovic, reveló en sus redes sociales que se encuentra planeando la construcción del tren El Poblano, que trasladará a las personas de Puebla a la capital. Incluso mencionó que está trabajando junto con la empresa Américo Railways, con quienes ya se encuentran realizando análisis ferroviarios para desarrollar el proyecto. El tiempo de traslado, de acuerdo con Adolfo González Oljovic, sería de una hora con 20 minutos, con un máximo de dos horas. Hasta el momento se desconoce si esta propuesta sería manejada por el sector privado, el público o de manera conjunta.